Una cultura de solidaridad solo se logra con atención específica a los sectores vulnerables, así lo afirmó la diputada Adriana Hernández Iñiguez, quien resaltó que su trabajo de gestión siempre se ha enfocado a los adultos mayores, niñas, niños y personas de diversas comunidades que no tienen acceso a programas sociales. En el marco de la entrega de cobijas, calzado y ropa que a través de su casa de enlace entregó a cerca de 800 personas, la legisladora dijo que no se debe bajar la guardia en esta época invernal a fin de evitar enfermedades y complicaciones mayores. Luego aseguró que en lo que va de esta temporada no se ha dejado de lado a ninguna zona del Distrito de la Piedad. Asimismo, Hernández Iñiguez recordó que ya son varios años los que se han dedicado a acercar a la gente diversos programas, pues su trabajo no se limita a legislar. Y en este sentido reiteró la importancia del trabajo en equipo entre los distintos niveles de gobierno y la ciudadanía organizada, por lo que llamo a todos los sectores a trabajar de la mano para encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y a la vez impulsen el desarrollo del Estado. Gracias. Gracias. Gracias.